Bueno, muy bienvenido la familia Blasco, familia hija y nuestra familia, unidos por hoy y para siempre. Que Dios nos dé vida y salud. Amén. Amén. ¿No ves? ¿No ves? No. 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 No parece que te hagas fuerte, pero. Y que te amo, mi amor. Te amo. Pero, mira, te veo y me voy rapidito. No, Rafael. Bueno, dale pues. La vas a ver toda tu vida. Dale pues, chape. La vas a ver toda tu vida. La vas a ver toda tu vida. Y que te amo, mi amor. Guadalajara y a nuestra. Vamos por ver con … Mi alma. Me debe pasar con… Y que te amo, mi amor. Y que te amo, mi amor, mi amor. Arriba, tu amor, mi amor. Y que te amo, mi amor. Y que te amo, mi amor es tan intenso. Gracias por ver el video 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 Te amo